Después de mucho tiempo sin ver actividad en la zona, ya se puede observar cómo es que van avanzando en la calle John F. Kennedy la construcción del puente petonal que conectará al Parque Niños Héroes con el Parque El Aguito. Como bien se sabe, en este lugar se hizo un socavón en julio de 2018 que dejó inservible el tramo de la calle. Esto por un colapso de tuberías. Este proyecto tendrá una inversión de 2 millones de pesos. Fue necesario crear unos bordos de contención para evitar que el agua se siguiera filtrando. En la parte inferior se puede observar la institución de simientes para arrancar la construcción de la zona petonal. ¿Qué opinan ustedes sobre este proyecto? ¿Es buena idea conectar ambos parques o hubiera sido mejor reabrir la circulación de la calle? Déjenle aquí abajo sus comentarios. Mi nombre es Alaceli Salazar. Esto es Inciso.